El material que se desprendió de la Ruta 2, la Interamericana Sur, cayó aquí, en un camino en el Huarco de Cartago. Como se aprecia, gran cantidad de material se deslizó y llegó a bloquear el paso por este lugar. En una ruta alterna en la cual trabaja el Consejo Nacional de Vialidad y la Municipalidad de El Huarco, para que los conductores puedan usar esta ruta mientras se repara la Interamericana Sur. El MOP ha dado, yo puedo decirle que un buen mantenimiento, pero en la parte de carpeta se refiere, ellos han perfilado la zona y le han recarpeteado. Lo que sí siento es que tal vez no se han hecho los estudios adecuados para ver qué tan firme está en algunos sectores esa carretera y evitar estas situaciones. El camino es muy angosto. Este lunes se encontraban las cuadrillas municipales colocando tierra para ampliar el paso. Sin embargo, aún no está del todo habilitada. Todavía no en un 100%, porque los caminos son ligeramente estrechos y entonces no podemos estar habilitando el paso y trabajando con maquinaria pesada. Yo espero que ya al final de esta semana podamos totalmente dar por rehabilitado ese camino. 500 metros antes del derrumbe, usted se encuentra la entrada a mano izquierda. Por aquí, usted puede llegar a conectar nuevamente con la Interamericana. Este camino que usted ve aquí a la derecha es el que va hacia la Estrella. Este de aquí va hacia Palo Verde. ¿Y estos hay algún punto en el que lo conecten nuevamente con la Interamericana? Claro que sí. El de la Estrella tiene dos salidas. Salida a la Cangreja y el otro va hacia Valerruble. ¿Tiene que ser vehículo 4x4 o automóvil? Ahí puede pasar el carro corriente. Sí, perfectamente. Tome nota y viaje con tiempo, ya que por esta ruta alterna el conductor tarda una hora más.